Desde las oficinas de Gallardo Love Firm, ya que en el mes de la mujer, Mega TV honra la excelencia profesional de la doctora Carmen Gallardo. Muy orgullosa de haber sido considerada para esta designación de Mega TV. En el mes de la mujer, mi mensaje, superación profesional. Ese es mi mayor deseo para todas las mujeres, supérense profesionalmente, que en la superación está el poder. ¡Gracias!